A ver, a ver, a ver. Quiero ver. Espérate. Quiero ver. A ver tus manos. Nene. A ver. Please. ¿Qué tienes en la mano? ¿Ah? Show me. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? Color. 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 A ver. Espérate. Y la otra mano. A ver. Salud. A ver, papá, tu nariz. ¿Con qué estabas jugando? ¿A qué? Algo. Algo. Ay, papá, tu cabeza. ¿Estás bien? Sí. Está bien, papá. No. Cuidado. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? Pi, 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 pi.